Yo, Berta Guerrero Segura, representante de las Damas de Blanco de la provincia de Udín. Quiero dar a conocer al mundo la situación represiva que hay en estos momentos contra la oposición interna de la provincia de Udín y las Damas de Blanco por querer llegar al funeral de Luis Miguel Arias Calas, que está haciendo funeral aquí en su vivienda. Desde horas de la mañana, que fue a las 7 que falleció, a las 9 de la mañana fue trasladado aquí a su hogar. Todas las entradas de la casa, todas las casas, las esquinas, todo está tomado por la Ciudad del Estado y todos los opositores y Damas de Blanco. Les voy a decir uno por uno a los que han sido detenidos en este día y golpeados y amenazados de morir. Fue detenida en horas de la mañana en 16 de la estrada y llevada a la primera anillo a una unidad policial de aquí, al Cisoloque, ubicada aquí en Udín y amenazada y queriendo meter la casa sin tener razón. Porque ella andaba con su candidatidad y le decían que la causa que la iban a procesar era por andar incomentada. La soltaron y después venía a la casa Anairis Miranda Leida y Anairis Miranda Leida, ellas son hermanos neguizas, fueron detenidas arbitrariamente aquí, fueron conducidas para la primera anidad, el anillo, aquí ubicada en Udín y Solope, donde fueron brutalmente golpeadas y amenazadas de muerte. También están todas las casas de las Damas de Blanco, en estos momentos sitiadas, todos los municipios cerrados, a la entrada y salida para que las Damas de Blanco no puedan salir ni los opositores. Y también fue detenido arbitrariamente aquí, llegando a la casa, en nuestras cruces, ojo, hace un momento, con el césped de Jartiga, miembro del CIS y de Inipino Basulto, miembro de la Unión Patriótica de Cuba. Y así, innumerables que han salido en horas de temprano, de mañana hasta aquí, no han llegado, no sabemos, pero seguramente que están detenidas, o están, no se sabe si encarceladas, pero sí amenazadas, y a todos los que han intentado llegar, a nosotros nos detuvieron, a Franklin y a mí, y a Emilce, que volvió a regresar para acá con nosotros, después que la soltaron, y nos detuvieron ahí, y tuvimos que esperar que dieran la orden para que nos dejaran pasar. Y logramos entrar, estamos aquí en el funeral, pero la situación represiva ha sido muy fuerte, y ellos están ahí diciéndole, y dijeron cuando la detuvieron hoy, de que si ellos tenían necesidad de venir y agarrar a toda la familia del muerto y a todo el mundo, se los van a llevar. Oye, que ellos iban a hacer candela con esto de aquí, si llegamos a hacer cualquier cosa.